Cuando no se consigue triunfo, el triunfo siempre cuesta el doble, así que bueno, creo que arrancamos muy bien, generamos, golpeamos en el momento justo, después obviamente cuando uno, te voy a repetir, no consigue el resultado, tiende a meterse atrás para cuidar los tres puntos, ¿no? Después, bueno, jugamos entre un gran rival que tiene grandes jugadores, pero bueno, supimos también lastimar en los momentos justos, llegó el penal. Después creo que ya el partido estaba acomodado y no lo supimos mantener, haciendo un penal nosotros, y ahí sí se complicó todo el aguantar, así que nada, somos un equipo en formación, es así, así que esto sirve para agarrar confianza. A veces hay partidos que hay que ganar lo mismo como. Obvio, más cuando venís de como veníamos, ¿no? Obviamente a uno le gusta jugar bien, golear, todo, ¿no? Pero bueno, sabemos que este torneo es muy duro, pero bueno, ojalá este sea el inicio de lo que realmente se merece este grupo, porque es un grupo de oro. Los goles también se suman, ¿no te había quedado quizás ninguna pelota tan cómoda en los partidos pasados tampoco? No, no, a ver, te voy a decir, obviamente, por ahí en los primeros partidos no tuvimos situaciones, pero...